La Andaluce ha mantenido un encuentro en el Real Club Náutico, el cual preside Mercedes Barea, con representantes de las Sociedades Federadas de Pesca El Mero, El Pargo, Rosa de los Vientos, del Club Deportivo Náutico Saladillo y con la misma presidenta del Real Club Náutico. Durante la reunión, los representantes de estas sociedades, que suman unos 1.400 socios en la Dársena, han dado a conocer los distintos proyectos que se tienen en forma de eventos y competiciones futuras, así como la importancia de poner en valor y acercar a los vecinos de nuestra ciudad la Bahía de Algeciras, así como los deportes que en ellas se realizan. Han remarcado la importancia de impulsar y fomentar actividades como la vela o la pesca deportiva, que promueven la convivencia y el desarrollo personal, y nos conecta con un medio tan nuestro como es el mar.